Como siempre, aquí en El Purgatorio nos llenamos de bastante música y ya Josibel está por allá en su esquina caliente para ponernos a bailar junto a Lorna. Oye, sí, aquí estoy con Lorna, ¿no, Lorna? Bienvenida, yo estoy un poquito enferma, ya lo he dicho en todo el programa, pero bienvenida a El Purgatorio. Es la primera vez que nos visitas y estás aquí, porque estás promocionando Love You, que es como tu regreso a la música y después un merecido descanso. Sí, creo que sí. Fueron casi dos años que estuve, como quien dice, dos años sabatino. Ajá. ¿Por qué razón? Porque desde muy joven comencé a cantar. ¿Desde qué edad fue eso? Desde los 13 años canto. Desde los 16 partí y de ahí no me volví a ver mi papá, o sea, mis padres no me volvieron a ver hasta que cumplí los 20 y tantos años. Y bueno, pues tengo mi familia, mi hija estaba creciendo sin mí, increíblemente con 9 años ya me pasó, está más alta que yo, y yo dije, ¿sabes qué? Ya tengo que compartir algo. Estaba muy chiquita, fueron dos años y tres meses que estuve en una para para poder ver a mi hija. Feliz, no me arrepiento. Claro que no. Comencé desde muy temprano, así que yo creo que ya que ahora está un poco más dura, ya ella puede entender el por qué mami se va tanto tiempo a trabajar. Claro que sí. Oye, háblame un poco de tus inicios, entonces, porque a los 16 años, ¿qué había, qué era Lorna? ¿Qué cantaba Lorna? ¿Cómo era ella como personaje, artista? ¿Y qué ha cambiado ahora Lorna como una mujer adulta que ya es madre? Ok, a los 16 años, si no me equivoco, ya existí, ya había grabado en la factoría. Voy a, voy a, para tirar atrás. Estos buenos tiempos, buenos tiempos. Yo soy quien se imagina, yo grabé en Creation con Pucho Bustamante, o sea, es que se dice que, wow, por ahí es atrás. Entonces ya para ese tiempo ya hacía gira con lo que era factoría, también había grabado en la factoría, creo que fui una de las primeras mujeres de la factoría. Sí, la primera mujer de la factoría. Y una de las primeras mujeres que se dedicó al género también. Yo me siento viejita. No, para nada. Yo me siento viejita. A ver, digo, no se nota, de hecho en redes sociales hace poco vimos una foto tuya que le haces la competencia a Nicki Minaj. Háblame un poco de tu cuerpo, de cómo te mantienes, porque te hemos visto crecer, pero y sin embargo nunca has perdido la figura. Bueno, tratando de no perderla. Aparte que quiero decirle a la gente que está de la olla a la cámara, son creo que 16 libras, 20 libras que suben. No es que me vea así. Estoy como media más guapita en vivo, pero... No, no, no. La televisión sube un poquito, pero Lorna en realidad no se nota. Háblame un poco de cómo tú mantienes tu figura, porque muchos han comentado, hasta llegaron a decir que te habías puesto implantes o algo así. Lorna de verdad se ha puesto implantes de glúteos. Lo que pasa es que a mí se me va la grasa para los lugares que se tiene que ir. ¡Exacto! No, pero no, tampoco es que sean tan grandes. Yo creo que como te... Creo que le había comentado a la joven que me llamó que fue la posición. La perspectiva. Ajá, pero créanme que no está tan grande así. Miren, 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 miren. No está tan grande, miren. Miren, miren, miren. Yo no pago para nada, Lorna. Jamás, jamás. Eso no sería justo. Una cincelita. Oye, Lorna, háblame entonces, bueno, de tus éxitos. El que más ha causado impacto a través de los años también es papi chulo. David Guetta hasta lo utilizó en una de sus mezclas. Tú te enteraste, fue, y dije, guau, pero tú recibiste algo por esa, alguna... O sea, ni siquiera como que... Ay, en la canción esta que es de Lorna, pues. Nada. En la actualidad se le han mandado las acapellas. Mi socio en España está haciendo para ver cómo se hace, para que él tenga las acapellas y que pueda hacer una mezcla ya completa. Estamos en negociación ahorita mismo. Estás en negociación con el equipo de David Guetta para que entonces la canción Papi Chulo tenga como que su remix. Sí, ojalá que la use como la usé en el evento. Y me encantó porque dijo, ¿dónde están los latinos? Así que ahí la tiró y eso fue para mí un orgullo que David Guetta tocara mi tema. Este tema es mi cruz. ¿Por qué es mi cruz? Porque siempre lo he dicho, este tema me ha hecho reír, llorar, disfrutar. También sacrificio de no ver a mi mamá, a mis padres, a mis hermanos. Que como te digo, voy a decir un chistecito, pero Didia, perdóname. Cuando yo me fui, mi hermana parecía un carrizo. No tenía tetita, no tenía nada. Cuando yo volví, estaba explotada. Yo, ¿qué es esto? ¿De qué me perdí? De toda la familia. Sorry, Chris, que te metí por aquí mi otra hermana. Las dos estaban así. Y yo digo, ¿qué pasó aquí? Y los años volaron. Entonces, este tema, como te digo, me trajo mucha alegría. Pero también fue mucho el sacrificio que tuve que hacer. El tweet, sí. Gracias a este tema tuve la oportunidad de conocer 52 países. Este tema en el 2004, 2000... No, 2003, 2004 y 2005. Obtuvo las primeras posiciones en muchos países de Europa. Y gracias a este tema conozco 54 países en la actualidad. Viajaste muchísimo y, bueno, y hablando de Papi Chulo, ¿es cierto que el tema originalmente era para Dempra o el tema siempre fue para ti? No, no, voy a aclarar algo. ¿En qué cámara miro? Porque es bien interesante. Ahí, ahí. Ese tema fue escrito por mí. Ah, fue escrito por ti, de tu letra. Se grabó la primera vez con el señor Pablo Maestre. El tema, ya yo he estado viajando con este tema por toda Latinoamérica. ¿Qué pasó cuando se separan Nayo y el Chombo? No tengo nada contra ti, Nayo, pero tú sabes, tengo que decir lo que yo creo que pasó. Se separan ellos. Ya existía mi canción grabado con mi voz. Ellos se parase que yo estaba viajando por todo lo que era, si no me equivoco, estaba residiendo en Guatemala, viajando desde Nicaragua hasta México. ¿Qué pasó? Que sale un CD que se llama Factory Internacional, el cual Dempra, en esto, cualquier día me invita yo te lo traigo porque tengo pruebas y en cantidad. Dempra sin mi autorización, ya el tema estaba al aire, Dempra graba el tema y dice así la letra, sin mi autorización lo grabó así, tú quieres, te gusta, y Dempra a ti te canta, o sea, después, años después, que ya había salido conmigo. Ya había salido, años después. Hizo show en Colombia, Aruba y Venezuela, y tengo mami, en general, para la gente que no sabe, los videos de Aruba, la chica cantando mi tema, inclusive en el 2008, que estuve en México, no lo cantó fue porque estaba yo en el Bastey, y ni siquiera lo hice por maldad, me invitaron y yo fui al Bastey y creo que me mandaron a sacar. Cuando me mandaron a sacar, yo dije, tú sabes que el tema que dice ahí es mío. Ay, perdón, mil disculpas, no sabían, me quitaron mi teléfono después, o sea, para pedirme mi número. El flyer que yo tengo en mi casa, 2008 en México, decía, la factoría y su éxito, Papi Chulo, cuando Papi Chulo no pertenecía a la factoría. Ya tú tenías años interpretándolo y tú lo escribiste. Claro, entonces, aparte de eso, está registrada. Está registrado. Yo tengo los copyrights. ¿Qué pasó? De que yo no tengo nada contra Dempra. En aquel entonces, vamos a hacer la lista, si se dieron, hasta que me exalte un poquito. No, pero es para aclarar el tema porque hay cosas. ¿Cómo te llamé a mi amiga? ¿Por qué como vosotros? No, pero es necesario aclarar el tema porque sí ha existido controversia en este tema de quién lo escribió, de quién tal vez tiene los derechos y ya una vez tú dices, pues aquí en cámara, que tú los tienes, definitivamente es tu canción, por así decirlo. Yo lo que quiero es que me tiene, a lo que me dijeron, que ella había dicho de que ella hizo mal, ella reconoce que hizo mal, que ella tuvo que seguir los pasos que le dio a seguir el manager. Claro, uno se deja a veces guiar por las personas. Pero yo creo que ella, sabe que nosotros fuimos tremendas amigas, tú no tienes idea, lo buenísima, la amistad tan fuerte que teníamos que eso fue, a mí me quedó como en shock. Cuando yo vine de Guatemala, sí me acuerdo que ella fue a mi casa y me dijo, vamos a un dúo. Y le dije, permíteme volver a grabar, que casualmente yo había grabado en un CD que se llamaba La Ponchera. Le dije, déjame volver a retornar a Panamá para hacer dúo contigo porque no quiero que me pase lo que le está pasando a Sexy Rose, que era el dúo de Denfra en aquel entonces. Que no se dio a conocer Sexy Rose, pero se dio a conocer Denfra. Entonces yo digo, yo no quiero que me pase lo mismo o que yo te estoy agarrando para que impulses mi carrera. Déjame sacar un tema. Y cuando yo a la gente otra vez, ah, Lorna está en el área, vamos a grabar el dúo. Me acuerdo de ese día, clarito, que ella se fue enojada en mi casa. Y yo en mi, siempre he sido un poquito, tú sabes, cuando es silencio, un poquito ingenua. Se fue brava y yo le digo a mi mamá, mamá, pero ¿qué le pasa? A los dos meses me traen la información de que había grabado el tema. ¿Qué pasó? De que ya sabían de que el tema había sido un éxito en el extranjero y me imagino que en ese momento le dijeron, convéncela para que graba contigo ese tema a dúo. Porque asumo yo, todo lo que estoy diciendo ahorita mismo es a lo que yo pienso que pasó en ese momento. Que llegamos a los golpes, sí llegamos a los golpes. Yo, te voy a ser bien franca, en la actualidad no lo haría. Eran mucho más jóvenes, vamos a decir. Sí, por algo muy personal que pasó en mi familia. Yo digo que las peleas no llegan a nada bueno. Y soy bien pacifista y creo, soy bien creyente de Dios. Así que yo creo que hoy en día no lo haría. Hoy en día no lo hubiera hecho. Que si me arrepiento, no me arrepiento porque yo estaba peleando mi pamo. Me explico, yo hice un sacrificio, imagínate, yo me terminé de graduar en la secundaria y me quedé haciendo mayor de edad porque yo salía, o sea, me fui hasta tan temprano que no pude terminar la secundaria en aquello entonces. Y me gradué súper después y he estudiado diferentes carreras. Entonces, lo que te quiero decir, tanto sacrificio que tú te enteres que alguien te quita lo tuyo, expone lo tuyo y aparte de eso dices que es la autora de lo tuyo. En el momento te molestó, pero actualmente pudieron resolver todas estas diferencias. No, más nunca me he vuelto a hablar con ella. Y siempre he dicho, o sea, no, el mundo tiene tanto territorio para todos los artistas que en verdad yo siento que, o sea, para mí ella no es... No es tu competencia, no es para competir. Pueden estar ambas y hacer lo suyo. Podemos respirar el mismo aire. Claro, es lo que pienso yo, ambas son muy buenas artistas y ojalá pues si ella llegase a ver esto, se diera el pie para, ¿sabes qué? Vamos a dejar el pasado atrás. Claro. Y olvidar con las cosas como ocurrieron. Sí, pero, vuélvete claro, lo que se echó a perder fue una buena amistad. Creo que si a mí me hubieran puesto en los zapatos de ella, yo digo, tú sabes que yo tengo dignidad, yo tengo moral y uno es mi amiga y dos, yo como artista que soy y talentosa que soy, no tengo que hacerlo. Eso es lo que yo pido. Bueno, oye, pero bueno, regresando aquí entonces al presente. ¡Uy! 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 ¡Felicidad! Estás con Love You, estás en la gira profesional de este sencillo que después de dos años es lo que traes por qué Love You, por qué inglés y de qué habla Love You. Ok. Hace años atrás tuve la oportunidad de viajar a lo que fueron las Antillas Francesas y a Inglaterra. En este lugar se escucha mucho el danzal. A Rochon lo conozco hace 16 años. Este chico me fascina y disculpen, no porque hice el dúo con él. Pero es el mejor. A mí me gusta de los cuatro como él es como el versátil. Y me fascina que con su voz gruesa cuando se pone en la tarima como que la gente le decía, teníamos la cosquilla de querer hacer algo junto hace años atrás. Y él me dijo, bueno pues, voy para Panamá a tal fecha, me mandó las voces tres semanas antes, lo grabé así como quien dice corriendo, se mandó para atrás, para Jamaica, se grabó con Seven el disco. Él cantaba el sábado sin dormir, por eso cuando la joven me preguntó, dije, fueron 22 horas. Pero no era porque era demasiado largo, sino que fue un sacrificio grande porque se iba al día siguiente. Entonces tuvimos que aguantar bastante sueños. Aguantar bastante. Y de hecho eso es lo que estás presentando hoy también el video de Love You que vamos a ponerlo entonces a continuación.